buenas vamos a empezar con el curso de ciberseguridad ya y el primer módulo que vamos a tocar va a ser sobre la amenaza el curso de ciberseguridad bueno a través de el material de cisco vamos a verlo y listo empezamos empezamos vamos a empezar con la amenaza o las amenazas el objetivo de este módulo que vamos a ver el día de hoy va a ser explicar sobre cómo las redes son atacadas no a ver vamos a ver historias de guerra el caso es de secuestro a la gente no vamos a poner un caso de la señorita que usted ve acá sara pasó por su cafetería favorita para tomar su bebida de la tarde realizó el pedido le pagó al empleado y esperó mientras los baristas trabajan sin descanso para cumplir con los pedidos pendientes sara sacó su teléfono abrió el cliente inalámbrico y se conectó a lo que ella suponía que era la red inalámbrica libre de la cafetería sin embargo sentado en un rincón de la tienda un hacker acababa de configurar una zona de cobertura inalámbrica abierta falsa como si fuera la red inalámbrica de la cafetería cuando sara se conectó al sitio web de su banco el hacker le usurpó la sesión y obtuvo acceso a las cuentas bancarias otro término de los puntos de acceso inalámbrico no fiables es los puntos de acceso gemelos malvados ahí se habla de gemelos malvados ahí ahora usted puede buscar en internet puntos de acceso gemelos malvados para obtener más información sobre esta amenaza de seguridad entonces en este caso que podemos rescatar hay dos puntos que los hackers pueden configurar hotspots inalámbricos no autorizados haciéndose pasar por una red inalámbrica genuina los puntos de acceso inalámbrico también se conocen como puntos de acceso gemelos malvados o apple twin hotspots a ver la amenaza de las compañías rescatadas vamos a ver ese ese caso a ver sobre el jovencito que vemos aquí con su laptop vamos a ver rachit un empleado en el departamento financiero de una empresa importante que cotiza en bolsa recibe un correo electrónico de su ceo con un pdf adjunto el pdf es sobre las ganancias del tercer trimestre de la empresa rachit no recuerda que su departamento haya creado ese pdf esto despierta su curiosidad y decide abrir el archivo adjunto la misma situación ocurre en toda organización ya que decenas de otros empleados se ven tentados a hacer clic en el archivo adjunto cuando se abre el pdf el razonware se instala en las computadoras de los empleados y comienza el proceso de recopilación y encriptación de datos corporativos el objetivo de los atacantes es ganar dinero ya que piden un rescate por regresarle a la empresa sus datos hay tres cosas que podemos rescatar acá que los empleados de una organización usualmente se ven atraídos a abrir archivos adjuntos que instalan razonware en los equipos de de la empresa otro que cosa del razonware el razonware cuando está instalado inicia un proceso de recopilación y cifrado de datos corporativos vamos a ver qué cosa de razonware más adelante el objetivo de los atacantes es ganar dinero ya que piden un rescate por regresarle a la empresa sus datos el siguiente punto la amenaza y las naciones como objetivo qué pasa aquí algunos de los programas de malware actuales son tan sofisticados y costosos de crear que los expertos en seguridad creen que solamente un estado nacional o un grupo de naciones podrían tener influencia y finis financiación para para crearlo no este malware puede tener como objetivo a atacar la infraestructura vulnerable de una nación como el sistema de agua o como éste a ver la red eléctrica este fue el propósito del gusano stuxnet vamos a hablar sobre stuxnet que infectó unidades usb estas unidades fueron transportadas por cinco proveedores iraníes de componentes a una instalación segura a la que apoyaban stuxnet fue diseñado para infiltrar sistemas operativos windows y luego atacar el software step 7 pero qué cosa era step 7 step 7 fue desarrollado por siemens para sus controladores lógicos programables los plexes stuxnet estaba buscando un modelo específico de los plexes que controlarán las centrifugadoras en las instalaciones de procesamiento de uranio el gusano se transmitió de las unidades usb infectadas a los plexes y finalmente daño muchas de las centros centrifugadoras no del de los que refigeraba 0 dice una película estrenada en el año 2016 ojo a busca documentar el desarrollo e implementación de los ataques dirigidos mediante malware stuxnet busque ahora usted 0 dice para encontrar la película o información sobre ella no listo ahora vamos a ver un vídeo sobre anatomía de ataque ya va a estar adjunto no en donde se va a observar cómo es que el hacker no el pirata informático explica la manera en cómo se infiltró dentro de una organización sí así que eso va a estar en la lista de vídeos y busquen anatomía de un ataque puede ser que esté en inglés o puede ser que ya esté traducido al español pero mírenlo y mírenlo y en la descripción del vídeo lo voy a compartir si ahora la amenaza laboratorio vamos a ver este asunto también va a haber una lista de vídeos en donde vamos a enseñar cómo instalar virtual box como descargar e instalar la máquina virtual de saber of workstation listo atentos y vamos a hacer el laboratorio y no vamos a hablar ahora sobre los actores maliciosos son individuos o un grupo de personas que realizan ciberataques incluye pero no se limita a a aficionados activistas grupos de crímenes organizados grupos patrocinados por el estado grupos terroristas los ciberataques que generan estos individuos son actos intencionales maliciosos que tienen como objetivo afectar negativamente a otra persona o a una organización vamos a hablar sobre los aficionados también conocido conocidos estos como script kiddies tienen poca o ninguna habilidad a menudo utilizan herramientas ya existentes o instrucciones que encuentran en internet para iniciar ataques algunos sólo son curiosos mientras que otros intentan provocar daños para demostrar sus habilidades a pesar de que usan herramientas básicas los resultados pueden ser devastadores los activistas bueno estos son hackers que protestan contra una variedad de ideas políticas y sociales los activistas protestan públicamente contra las organizaciones o los gobiernos mediante la publicación de artículos y videos la filtración de información confidencial y la interrupción de servicios web con tráfico ilegítimo mediante ataques de denegación de servicios distribuidos o DDOS el ataque DDOS ten en cuenta eso en todo momento el ataque DDOS beneficio financiero gran parte de la actividad de hacking que amenaza nuestra seguridad constantemente está motivada por el beneficio financiero los cibercriminales quieren ganar acceso a cuentas de banco información personal y cualquier otra cosa que pueda aprovechar para generar flujo de efectivo secretos comerciales y la política global en los últimos años se han visto muchas historias sobre estados nacionales que realizan hacking a otros países o interfieren con la política interna los estados de una nación también están interesados en utilizar el ciberespacio para espionaje industrial el robo de la propiedad intelectual puede otorgar una ventaja significativa a un país en el comercio internacional la defensa contra las consecuencias del ciberespionaje y la ciberguerra patrocinados por el estado continuará siendo una prioridad para los profesionales de la ciberseguridad qué tan seguro es el internet de las cosas qué tan seguro es el internet de las cosas internet de las cosas iot como se conoce se encuentra a nuestro alrededor y se expande con rapidez apenas estamos comenzando a aprovechar los beneficios de esto constantemente se están desarrollando nuevas maneras de utilizar elementos conectados iot ayuda a los individuos a conectar elementos para mejorar la calidad de vida por ejemplo muchas personas utilizan actualmente dispositivos portátiles conectados para realizar el seguimiento de su actividad física cuántos dispositivos poseen actualmente que se conecten a su red doméstica o a internet pónganse a pensar cuántos tienen en su casa yo actualmente tengo la red frizz conectada a mi casa a la red tengo un sensor de movimiento tengo la tele también conectada tengo a ver de todo esto también tengo a ver una cámara de seguridad aparte del sensor y tengo una impresora también conectada ¿qué grado de seguridad ofrecen estos dispositivos? a veces uno cuando compra claro uno los compra de marca pensando que a más marca puede tener mayor seguridad pero está claro que sí ofrece más seguridad que los que no son de marca reconocida ¿no? por ejemplo ¿quién escribió el firmware? cuando usted compra un artículo prestó atención el programador de los defectos de seguridad de la máquina que usted ha comprado ¿es vulnerable a ataques el termostato o la ventiladora conectado que tienes conectado en tu hogar? ¿qué hay de su grabadora de video digital? si es que lo tiene si se encuentran vulnerabilidades de seguridad ¿es posible aplicar un parche en el firmware del dispositivo para eliminar la vulnerabilidad? muchos dispositivos en internet no se actualizan con el firmware más reciente muchas marcas abandonan sus productos y y no actualizan el software interno que ellos tienen para parchear la seguridad algunos dispositivos más antiguos ni siquiera se desarrollaron para actualizarse con parches es lo peor estas dos situaciones crean oportunidades para los actores maliciosos y riesgos de seguridad para los propietarios de estos dispositivos siempre hay que andar con cuidado eso no es decir no consumir y quedarse en la caverna hay que actualizarse hay que utilizar tiene un montón de beneficios pero siempre andar con cuidado siempre tener ojo a las cosas en octubre de 2016 un ataque de DDoS contra el proveedor de nombres de dominio DIN interrumpió el funcionamiento de muchos sitios web populares el ataque provino de una gran cantidad de cámaras web de VR routers y otros dispositivos de IoT afectados por software malicioso estos dispositivos formaron una botnet que los hackers pudieron controlar este botnet se usó para crear un ataque enorme de DDoS que desactivó servicios esenciales de internet DIN publicó una entrada de blog para explicar el ataque y su reacción ante el problema busque en internet resumen del análisis DIN del ataque del viernes 21 de octubre para obtener más información sobre este ataque que ha roto un récord para obtener una explicación de los peligros de no proteger los dispositivos IoT busca la charla TED de Abby Rubin todos sus dispositivos pueden ser hackeados o en inglés all your devices can be hacked el doctor Rubin es profesor de ciencias de la computación en la universidad Johns Hopkins para los que quieran saber ahora en la lista de videos de laboratorios se va a ver este tema en donde se investigará y analizar vulnerabilidades de aplicaciones IoT atentos a ellos sigamos con el siguiente tema impacto de la amenaza aquí vamos a aprender un poquito ya de ciertos términos PII PHI y PCI la información que permite identificar a las personas el personal identifique information PII vamos a ver antes de todo esto el impacto económico de los ciberataques es difícil de determinar con precisión sin embargo se estima que las empresas perderán cerca de 5 trillones anualmente hasta este año ¿no? eso eso se ha pronosticado hasta este año por ciberataques la información la información que permite identificar personas PII personal identifiable information es cualquier dato el PII es cualquier dato que pueda utilizarse para identificar inequívocamente a una persona algunos ejemplos de PII son los siguientes nombre número de seguridad social fecha de nacimiento número de tarjetas de crédito número de cuentas bancarias identificación emitida por el gobierno información sobre dirección puede ser la calle correo electrónico números de teléfono uno de los objetivos más lucrativos de los ciberdelincuentes es obtener listas de PII que puedan vender en la web oscura solamente es posible tener acceso a la web oscura con software especializado y la utilizan los ciberdelincuentes para proteger sus actividades las PII robada puede utilizarse para crear cuentas financieras falsas como tarjetas de crédito y préstamos a corto plazo ahora vamos a hablar sobre la PSI o PHI primero la información confidencial sobre la salud el protected health information el PHI es un subconjunto de la PII es un subconjunto de la PII la comunidad médica crea y mantiene registros médicos electrónicos EMR que contiene PHI en los Estados Unidos la manipulación de la PHI está regulada por la ley RGD perdón por la ley RGPD que protege una amplia gama no perdón no perdón en Estados Unidos la manipulación de la PHI está regulada por la ley de transferibilidad y responsabilidad del seguro médico HIPPA en la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos RGPD protege una amplia gama de información personal incluyendo registros médicos ahora hablamos sobre la PSI la información de seguridad personal información de seguridad personal es otro tipo de información personal esta información ojo esta información incluye nombres de usuarios contraseñas y otra información relacionada con la seguridad que los individuos utilizan para acceder a información o a servicios de la red según un informe de Verizon en el de 2019 la segunda forma más común de que los actores de amenaza violaron una red fue mediante el uso de PSI robado la mayoría de los ataques a empresas y organizaciones informados en las noticias involucran el robo de PII o PHI unos ejemplos recientes en el año 2019 un sitio web de herramientas de diseño gráfico en línea experimentó una violación de datos en la que la PII de aproximadamente 137 millones de usuarios fue vista por piratas informáticos con detalle de usuarios de 4 millones de cuentas apareciendo en internet en el año 2020 una importante empresa china de medios sociales fue pirateada lo que provocó el robo de PII incluidos números de teléfono a 172 millones de usuarios el robo no incluyó contraseñas por lo que los datos estaban disponibles a un precio muy bajo en internet regresando en el 2019 una empresa que hace juegos que se juegan en Facebook fue pirateada la PII de 218 millones de usuarios fue robada ojo con el dato el impacto de las amenazas pérdida de la ventaja competitiva las empresas están cada vez más preocupadas por el espionaje corporativo en el ciberespacio la pérdida de la propiedad intelectual de los competidores es motivo de grave preocupación una importante preocupación adicional es la pérdida de confianza que surge cuando una empresa es incapaz de proteger los datos personales de sus clientes la pérdida de la ventaja competitiva puede deberse más a esta falla de confianza que al hecho de que otra empresa o país robe secretos comerciales a ver políticas y seguridad nacional no solo las empresas sufren ataques ojo en febrero de 2016 un hacker publicó los datos personales de 20.000 empleados de la oficina federal de investigaciones del FBI de los Estados Unidos y de 9.000 empleados del departamento de seguridad nacional el DHS de Estados Unidos aparentemente el hacker tuvo motivos políticos si volvemos el gusano Stuxnet se diseñó específicamente para impedir el avance de Irán en el enriquecimiento de uranio que podría usarse como un arma nuclear Stuxnet es un claro ejemplo de un ataque a la red motivado por asuntos de seguridad nacional la ciberguerra es una posibilidad concreta los hackers guerreros patrocinados por el estado pueden causar interrupciones y destrucciones de servicios y recursos vitales dentro de una nación enemiga internet se ha tornado esencial como medio para actividades comerciales y financieras la interrupción de estas actividades puede devastar la economía de una nación los controladores similares a los atacados por Stuxnet también se utilizan para controlar el caudal de aguas de diques y la alimentación en redes eléctricas los ataques contra estos controladores pueden tener graves consecuencias por último se va a desarrollar el laboratorio para visualizar los hackers de sombrero negro en esta práctica de laboratorio se investigarán y analizarán incidentes de ciberseguridad para crear situaciones destacando como las organizaciones pueden evitar o mitigar el impacto de un ataque ahora antes de terminar con la teoría vamos a ver un resumen de las amenazas que aprendí en este módulo en historias de guerra los actores de amenazas pueden secuestrar sesiones bancarias y otra información personal mediante el uso de puntos de acceso gemelos malvados los actores de amenazas pueden dirigirse a las empresas como en el ejemplo donde abrir un pdf en el equipo de la empresa puede instalar un ransomware las naciones enteras pueden ser atacadas esto ocurrió en el ataque del malware Stuxnex agentes de amenaza los actores maliciosos incluyen entre otros a aficionados activistas grupos de crimen organizado agentes patrocinados por el estado y grupos terroristas el aficionado puede tener poca o ninguna habilidad y a menudo utiliza la información que se encuentra en internet para lanzar ataques los activistas son hackers que protestan contra la variedad de ideas políticas y sociales gran parte de la actividad de los hackers es en busca de beneficios financieros los estados de una nación también están interesados en utilizar el ciberespacio para espionaje industrial el robo de la propiedad intelectual puede otorgar una ventaja significativa a un país en el comercio internacional a medida que el internet de las cosas el internet of things IOT se expande las cámaras web los router y otros dispositivos en nuestros hogares también están bajo ataque impacto vamos a ver el impacto de la amenaza se estima que los negocios perderán cerca de 5 trillones anualmente hasta este año 2024 hasta fines de este año por ciberataques la información de identificación personal el PI la información de salud protegida el PHI y la información de seguridad personal PSI son formas de información protegida que a menudo se roban una empresa puede perder su ventaja competitiva cuando se roba esta información incluidos los secretos comerciales además los clientes pierden la confianza en la capacidad de la empresa para proteger sus datos los datos de los clientes los gobiernos también han sido víctimas de hackers listo señores hemos acabado el primer módulo así que nos vemos en el segundo módulo una vez que se termine con todos los módulos vamos a empezar con los laboratorios así que nos vemos hasta el próximo módulo si les está gustando este contenido por favor pueden presionar un like o pueden compartir pero sobre todo les pido que se suscriban si ya muchas gracias hasta el próximo video chau 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 chau